¡Nada me hace mal! ¡Nada me hace así, por favor! ¡Carmados, calmados, tranquilos! Mire, ya no están muy lejos. Nomás agarran esta vereda por aquí entre los matorrales, pero no juntos. ¡Desperdigados! Y ya en unas cuantas horas estarán en Los Ángeles. Estando allá, cada quien que agarre por su lado. No, 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 eso es mentira. Además, además no nos puede hacer esto. Hay mujeres y dos niños. ¿Qué? ¡Tú cállate! ¿Qué? ¿Vas a usar tu machetito? ¡Pues órale, sácalo! A ver, ¿quién se quiere hacer? ¡Ustedes tráguense, desperdíguense! ¡Desperdíguense, órale! Y dame gracias a Dios que los saque hasta acá. ¡Y tú cierras las puertas, órale! ¡Ciérralas! ¡Hazte para acá, órale! ¿Qué hacemos, amigo? Nos contó el hijo. Los Ángeles debe estar en esa dirección. Hay que caminar entre los matorrales y agachados. Si vemos alguna patrulla, nos tiramos al suelo. ¿Y no les hablamos a los demás? No, pues esos ya se pelaron. Bueno, vámonos. Vámonos. No, pues esos ya se me. Vamos. 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 No, pues esos ya. Vamos. 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 Oiga, oiga, creo que mi hija está enferma ¿Qué tiene? Creo que tiene calentura ¿Ha tomado agua? No, no, no quiere, no quiere comer nada Le dije que no se trajeran los chilpayates Mejor los hubiera dejado en el rancho con su abuela Pues ya los traje, ¿ahora qué quiere que haga? No sé Copadre, yo me regreso al rancho Yo me llevo a mis hijos A mí que ese desgraciado del coyote nos engañó Ya deberíamos haber revisado la carretera desde hace rato y nada Yo pienso igual Malditos infelices ¿Por qué nomás compraste fruta? ¿No se te antoja otra cosa? La fruta es buena, te da energía y además tiene agua Con el calor que está haciendo aquí No creo que el agua del galón nos dure mucho Vamos a descansar un rato y luego reanudamos la marcha Pero si ya caminamos todo el día, vato Sí, fue un error Acuérdate que el tipo ese nos dijo que era mejor caminar de noche Sí, pero de noche es cuando salen las alimañas Y si en un descuido pisas un alacrán o una víbora Ya te llevó el tren Bueno, víboras hay a cualquier hora ¿Para eso compraste el machete? Sí, no se me ocurrió otra cosa Además de día nos puede ver una patrulla Ya va a ser frío Es la desgracia de este maldito lugar Que ya te mueres de calor y de noche de frío La cosa está color de hormiga Mi comadre está de terca con que quiere regresar Dice que es mejor que le encuentre una patrulla de la migra A que se le muere a la niña Pues en eso tiene razón Pero tampoco puede irse sola con los niños Me lleva al demonio Le dije bien clarito que no se trajeran los chamacos Pero ahí estuvo de necia Ni modo que la deje sola Su marido está en Los Ángeles Es mi primo Me voy a tener que retachar con ella Mugres viejas Siempre son un estorbo ¿Tú qué? ¿Te regresas con ellos? No, claro que no Bueno, entonces vamos a despedirnos Y luego seguimos camino Órale Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Me cante tantito, vato. Yo ya estoy hecho polvo. No puedo más. Ni modo. Tenemos que seguirle. Órale. Luego descansamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!